Un conductor murió esta madrugada al estrellar su auto contra el muro divisorio de la avenida Constitución. De acuerdo con Tránsito de Monterrey, el hombre de aproximadamente 30 años quedó tendido boca abajo sobre los asientos delanteros. El accidente fue reportado alrededor de las 2.40 de la mañana sobre los cariles Express, a unos 150 metros de Constituyentes de Nuevo León. Tras circular su auto en contra por Constitución, un joven chocó de frente contra otro vehículo, lo que dejó como saldo a los dos conductores lesionados. Socorristas detectaron que el joven de unos 22 años que circulaba en contra presentaba aliento alcohólico, además de circular con placas colgadas, pues las láminas del auto Chevy pertenecen a una camioneta. Tras recibir un disparo en la pierna en una tienda de conveniencia, un hombre llegó hasta su casa desde donde pidió apoyo a los cuerpos de auxilio. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche en la colonia Hacienda Santa Clara, en Monterrey. El lesionado fue identificado como Mario Ibarra González, de 49 años, que presentaba una herida de bala en la pierna derecha. Con lesiones en ambas piernas, terminó un motociclista luego de protagonizar un choque contra una camioneta anoche en el municipio de Allende. El incidente se dio cuando el motociclista aparentemente intentó rebasar a otro vehículo y terminó chocando de frente contra una camioneta que circulaba en el carril contrario. Tras el impacto, el hombre se proyectó un par de metros, quedando a un costado de su motocicleta.